Decoración de habitaciones modernas Las habitaciones modernas están asociadas a la psicología del espacio. Son un claro reflejo de la importancia que tienen los colores, la iluminación y las proporciones de un lugar para nuestro bienestar emocional. Es por eso que en Arquis Decoración traemos para ti 10 increíbles consejos que te ayudarán a decorar tu habitación moderna de la forma más atractiva y funcional. Te invitamos a que te quedes hasta el final de este interesante videocurso y aprendas a tener más bonito tu dormitorio. Ten bien en cuenta que tener una habitación moderna no es solo una cuestión de estilo. La forma en que decoramos y organizamos el lugar en el que iniciamos y finalizamos cada día tiene un impacto en nuestro estado de ánimo, nuestra autoestima y la forma en que nos relacionamos con los demás. ¿Te gustaría tener un dormitorio moderno que te proporcione seguridad y calidez? ¿Necesitas un poco de inspiración e ideas para decorar tu habitación? Te invitamos a observar claramente los dormitorios de estos ejemplos. Observa sus colores, muebles utilizados, complementos, accesorios. Incluso observa los detalles en cortinas y puertas. Cada uno de ellos son importantes y funcionan en conjunto para lograr una mejor decoración moderna en tu dormitorio. Te invitamos a adoptarlos y aplicarlos en tus propios espacios. Los dormitorios modernos se caracterizan por la sencillez, el confort y una estética inconfundible, siendo el lugar ideal para relajarse, dormir tranquilo y leer un libro antes de acostarse. Los dormitorios modernos se destacan, en primer lugar, por las líneas rectas que describen y por la falta de ornamentación excesiva. Se pone un gran énfasis en la funcionalidad de los muebles, que deben ser completamente estéticos y versátiles. El diseño de un dormitorio moderno hace uso de materiales como la madera, el metal, la piedra natural y el vidrio. Se trata de materiales que funcionan en conjunto para lograr un mejor punto de vista en tu decoración. Puedes encontrar mucha información sobre estos materiales en nuestro portal de arquitectura y decoración, arkis.com. ¿Qué color es el más apropiado para un dormitorio moderno? Los colores neutros siempre son una opción segura para pintar las paredes de una habitación moderna. El color blanco, gris oscuro, gris claro o suaves colores tierra como el beige y el martil pueden ser el lienzo perfecto para la decoración de tu dormitorio moderno. Lo bueno de los tonos neutros es que funcionan con todos los demás colores. Puedes iluminar y aclarar la habitación según te plazca jugando con los muebles, con acentos decorativos y con ropa de cama en diferentes diseños y colores. Algunas personas piensan que los colores neutros son aburridos. Recuerda que con el uso de cuadros, coloridas alfombras, ropa de cama divertida y diversos accesorios, una habitación moderna puede transformarse por completo. Al pintar con colores neutros, ten muy en cuenta los tonos subyacentes del color. Por ejemplo, el color blanco rara vez es solo blanco puro. Viene con matices de rosa, azul, amarillo, marrón y muchos otros tonos. Por ejemplo, el color verde, que en un principio se podría pensar que es un color frío, puede ser tan cálido como te lo propongas. Aplica las mejores combinaciones que estén de la mano con tus gustos y necesidades. ¿Qué tipo de muebles debes comprar para un dormitorio moderno? Una cama king size es imprescindible. Le dará a tu dormitorio un aspecto elegante que no renuncia a la comodidad. También te recomendamos comprar una cómoda y dos mesitas de noche. Ambas, con un diseño sencillo y elegante, aportarán mayor funcionalidad y decoración a tu cuarto de estilo moderno. Evite comprar muebles demasiado ornamentados y voluminosos, ya que solo restarán valor a la apariencia moderna que está tratando de crear para su dormitorio de estilo moderno. De igual forma, puedes complementar con accesorios como los siguientes. Lámparas de mesa modernas, cuadros con estilo moderno, una linda alfombra, accesorios decorativos a tu gusto y otros elementos que puedas agregar sin sobrecargar tu dormitorio. Puedes aplicar muy bien estos consejos en cuartos modernos para matrimonios, parejas, hombres y en dormitorios para mujeres jóvenes. Tres consejos clave para decorar una habitación moderna. El primer consejo clave es elegir un color de luz dominante. Lo más importante que puedes hacer es elegir un color claro que domine la paleta de colores. No tiene que ser un color blanco. Incluso puede ser de un tono pastel. El segundo consejo clave es evitar la aglomeración de objetos de decoración. Utiliza el espacio negativo, como cualquier otro elemento de decoración, para que tu dormitorio no se abarrote. Elige solo algunos elementos de decoración esenciales para crear una declaración, sin sobrecargar la habitación moderna. El tercer consejo clave es elegir espejos grandes. Los espejos no solo son muy prácticos a la hora de preparar tus interiores, sino que también crean la impresión de un espacio más grande. Puedes consultar nuestro canal, Arquis Decoración, para encontrar videos sobre el uso correcto de los espejos. De esta forma, podrás profundizar tu aprendizaje al momento de decorar tu cuarto moderno. El diseño de habitaciones modernas tiene una fuerte tendencia hacia el minimalismo, con estilos agradables a nivel estético y prácticos a nivel de utilidad. Es decir, ideas de decoración que buscan liberarnos del exceso de elementos que no cumplen ninguna función y que pueden cargarnos de estrés. ¿Cuál es la esencia de una habitación moderna? Tener un espacio recargado puede afectar nuestro estado de ánimo y hacer que nuestros días sean más pesados, principalmente porque se trata de más cosas que ordenar y limpiar. Las tendencias de diseño interior buscan generar espacios clave en los cuales exista un equilibrio entre lo simple y lo funcional. Considerando esto, es bueno mencionar detalles clave en la esencia de una habitación moderna. Buscan crear espacios tranquilos y su premisa principal es que menos es más. La utilidad precede la forma, por lo que los elementos de composición se centran más en la utilidad que en la apariencia. Suele tratarse de habitaciones modernas con espacios amplios y pocos adornos. Toda la composición, incluyendo la paleta de colores, suele ser simple. El dormitorio es una de las estancias más personales e íntimas. Por eso, lo decoramos con mayor amor y cuidando hasta el más mínimo detalle. Los dormitorios modernos reflejan ambientes dinámicos y atrevidos, consiguiendo un espacio único y acogedor. Ten en cuenta que un ambiente confortable te ayudará a dormir mejor y a levantarte con más energía. ¿Cómo decorar una habitación matrimonial, moderna y elegante? La decoración de dormitorios matrimoniales no suele ser una tarea fácil. Tiene que estar pensado para que ambos integrantes de la pareja se sientan a gusto y cómodos. Además, el diseño de la habitación debe ir acorde a ambas personalidades y gustos personales. Las habitaciones modernas, sencillas y elegantes, son una de las opciones más populares en la decoración de dormitorios matrimoniales. En cuanto a las líneas que dominan la decoración moderna, puede verse el claro protagonismo del estilo minimalista a través de sus líneas rectas y pulidas. Estilo que también se pone de manifiesto a través de la disposición de los muebles, ya que se va por un número reducido de los mismos, siguiendo la frase que inspira al estilo, menos es más. La habitación moderna debe ser un santuario relajante, donde te sientas lejos del mundo exterior para que puedas recargarte después de un largo día. El diseño de tu habitación debe considerarse cuidadosamente con innumerables estilos y esquemas. Es difícil elegir el mejor estilo decorativo para cada uno de nosotros. Por eso hemos seleccionado nuestras mejores ideas de decoración de dormitorios. Tal como puedes ver en estos ejemplos, se trata de habitaciones matrimoniales, que han sido decoradas tomando en cuenta cada uno de los gustos y necesidades de la pareja. Te invitamos a que veas claramente estos ejemplos y adoptes los elementos decorativos que mejor se apliquen a tu tipo de personalidad. Tu pareja también se merece todo lo mejor. No te olvides de incluir sus gustos en dicho espacio, ya que ambos los utilizarán. Y hasta aquí este nuevo videocurso sobre las habitaciones modernas. Que no se te olvide suscribirte a nuestro canal Arquis Decoración para que estés pendiente a los nuevos episodios que estaremos publicando para ti esta semana. Recuerda comentar este video y dar tu punto de vista sobre este interesante tema de diseño interior. Hasta un próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!